otro globo petro choca con procuradora y alcaldesa de bogotá aunque el presidente prometió ceder de nuevo está enfrascado en discusiones con otros actores del estado el tono conciliador y no confrontación al que prometió el presidente petro durante la instalación del congreso duró menos de una semana este jueves nuevamente arreció en sus disputas y caso pelea esta vez con un antagonista de antaño la procuradora margarita cabello previamente hizo lo propio con la alcaldesa claudia lópez en medio de diferencias por el metro de bogotá las pugnas bien podrían considerarse choques de trenes pues en ambos casos hay conflictos y enfrentamientos alrededor de las competencias y impulsiones de cada quien en el marco en funcionamiento del estado sin embargo no deja de llamar la atención que petro se enfrasca en discusiones y lance globos en medio de las dificultades internas de su gobierno además de los cuestionamientos a la idoneidad de su nuevo ministro de minas andrés camacho la defensoría alertó por la expansión territorial de grupos como el clan del golpe las disidencias de la par o el nn a ello se suma el revés que sufrieron la elección de las mesas directivas del senado se trata de contrariedades que se presentan justo a tres meses de los comicios regionales en el caso de la procuraduría la nuez del asunto fue la suspensión provisional del alcalde de río hacha josé bermú escotes debido a presuntes irregularidades en la contratación del diseño y construcción de la red de acueducto y alcantarillado la sanción era por tres meses y se cumplió este martes 26 de julio sin embargo al advertir que la permanencia en el cargo podría posibilitar la reiteración de la falta la procuraduría prorrogó la suspensión durante otros tres meses por ello como indica la norma le pidió a petro encargar a alguien de la misma corriente del mandatario partido liberal aico o maíz para que reemplace al sancionado al alcalde mientras cumple la suspensión sin embargo en una carta dirigida cabello y con membretes del propio petro en su condición de presidente el mandatario controvertió la orden y se opuso a cumplir la razón según petro al acatarla estaría desconociendo la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos que en un fallo de 2020 justamente a su favor determinó que autoridades administrativas como la procuraduría no pueden destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente la orden bajo la figura de medida cautelar contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente nada menos el quedar impedido para ejercer temporalmente su cargo argumento el jefe estado en el oficio quien se acogió al control ex oficio o oficio control dispuso de convencionalidad que según la propia corte interamericana de derechos humanos es un recurso para analizar la compartibilidad de las normas internas con la jurisprudencia de la convención americana de derechos humanos bajo argumentos similares y ante investigaciones contra varios congresistas en junio la bancada del pacto histórico en cabeza de la senadora maría jose pizarro acudió a la comisión interamericana de derechos humanos reclamando falta de garantías por parte de cabello y asegurando que actuaba más en función de intereses políticos y que estaba poniendo al ente como un órgano de la oposición que no se rompa la democracia otra fue la lectura de la procuradora cabello que en un enérgico y vehemente llamado pidió que no se rompa la democracia y alertó que con su negativa petro desconoce el estado social de derecho dejando entrever que estaría evitando su actuación sobre un presunto hecho de corrupción en colombia la lucha contra la corrupción no sólo la ejerce un juez penal sino múltiples autoridades la corte constitucional determinó que la investigación juzgamiento y sanción contra servidores incluidos los de la elección popular la debe realizar la procuraduría con la ratificación propia del consejo estado defendió en esa línea sostuvo que contrario a una destitución o inhabilitación como determina la propia corte interamericana de derechos humanos en este caso hay una suspensión provisional lo que la faculta para realizar la sanción la suspensión provisional es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia a la corte no es una sanción agregó cabello quien aprovechó para lanzar puyas contra el mandatario a semanas de la contienda regional de octubre próximo no es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados la posibilidad de ser candidatos a pesar de su sanción la democracia se respeta cústenos o no en respuesta petro dijo una noche este jueves que cumplir con la convención americana no es un caos que no es acatar a las sentencias de la corte porque son obligatorias para colombia el encargado de orientar la política pública en materia de justicia y del derecho el ministro néstor osuna defendió la actuación de petro insistió en que la convención americana tiene prelaciones en el ordenamiento interno colombiano y forma parte del bloque de constitucionalidad según el ministro la competencia de la procuraduría en estos casos se limita a la vigilancia sólo un juez en un proceso penal puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente precisó en la arena política el ex presidente iván luque dijo sin referirse directamente a petro que la idea de ser jefe del fiscal intimidar con marchas al congreso y desconocer a la procuraduría demuestra un claro apetito chavista autoritario en defensa del jefe de estado la representante catering jubinado sostuvo que la procuraduría pasa por encima el fallo de la corte interamericana de derechos humanos mientras que el senador iván cepeda aseguró que cabello ha mostrado desacato a las órdenes internacionales esta nueva disputa entre el mandatario y la procuradora está presidida por choque de petro contra decisiones adversas en el congreso contra medios de comunicación y hasta contra organismos como la fiscalía paradójicamente hace una semana decía que era momento de ceder sin embargo esta disputa promete volver a tener al mandatario en el cuadrilátero justo a meses de elecciones metro de bogotá de nuevo nazcues previo a su confrontación con la procuradora petro esta semana nuevamente abrió un frente de batalla en el que ha insistido desde meses atrás modificar el metro de bogotá y garantizar un tramo subterráneo lo anterior pese a que ya está contratado el sistema elevado esta marcha una licitación y hay un avance del 24% que ascendería hasta el 42% en 2024 sin embargo el mandatario rivalizó con la alcaldesa claudia lópez quien le respondió que los conceptos jurídicos de la alcaldía advierten que es inviable cambiar el contrato por no hablar de los supuestos sobre costos y nuevas prórrogas que eventualmente implicarían las modificaciones el ministro de transporte william camargo sostuvo que está en marcha el estudio de análisis costo-beneficio con la sociedad colombiana ingenieros para revisar alternativas que contemplan tramos subterráneos de la primera línea del sistema